¡Ja, ja, ja! ¡Del vallenato bonito! ¡Yay, yay! Para la gente y Miguel Gente difícil de igualar Ya que te pases de mí Tú sabes la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte De verte y de poder amarte De olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que vendrán un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Y ser una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegan a mí oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti Y no será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Y no será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Tan incomparable Difícil de igualar Y hoy que no estás conmigo Todo, todo me sabe a nada Y hoy que no te tengo Todo, todo me sabe a nada Sentimientos, vengan Bótale bonito A la familia Erazo Mesa Mi familia en Paracaibo Y en Cajaseca ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Nunca se me ocurrió Preparar en mí Algo que hoy en día Sirviera y calvara la corte Que acaba poco a poco Mi vida Habiendo en mi alma Tanto amor Y me pregunto ¿Por qué te di mi amor? Te entregué mi vida Y no eres sangre de mi sangre Te quiero y por Dios te juraría Que de pronto más que a mí Porque en el mundo habrá tanta ironía En el amor y en la esperanza mía Porque lo bueno se convierte en mal En carne de injusticia Y sufre en mi corazón Porque el dolor se convierte en la risa En una canción Es una suave brisa Todo se ha terminado Y tus caricias Las perdí de vista Por tu bendita decisión Dice Y no será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Y hoy que no estás conmigo Todo, todo me sabe a nada Y hoy que no te tengo Todo, todo me sabe a nada No, todo me sabe a nada Strange Gracias.